Que a mi me amas, ese que me quiere Y te amas, te amas más soltán Pero esa linda mujer, yo lo estaba esperando Pero esa linda mujer, yo lo estaba esperando Pero esa mami se chula, la que tengo yo mirado Pero esa mami se chula, la que tengo yo mirado Llegó la mami con buena el loco Llegó la mami con buena el loco Que pone loco Que pone loco Loquito, loco, loco, loco Que pone loco Y le pasó el gan Que pone loco Llegó la tiba con buena el loco Llegó la mami con que pone loco Loco, loco, me viene crazy Va a soltar, me viene loco, loco cuánto Tupuquito y vas a soltar Para que no hay gente Vas a soltar, que me tánderes del wow Los tho지를 povo Los tho지를 Los tho지를 eff La mami con la tiba con buena el loco La mami con buena el loco que es loco loco, loco te tiene que es loco, va a solgar a mí, a mí no deja más solgar ay, dime, así que estoy loco, loco si, claro loco, loco loco, loco loco, loco loco, loco, loco mi loco, loco y esa mujer a mí me tiene loco, loco me tiene ahí me pone me tiene me tiene loco 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 felicidades genelis ese es mi hija ay, yo todo ay, yo todo vami, vamo, vami, vamo, vami bam, bam, puri